¡Todos arriba! ¡Es la tercera guerra mundial! ¡Bajemos al refugio atómico! ¡Nos están bombardeando! 18 segundos. Si esto fuera de verdad una guerra nuclear, nos habrían hecho tapioca. ¿Cómo? ¿Estáis tiritando? ¿Tenéis frío o qué? En fin. Nos habrían hecho tapioca, ¿no? Vamos, Chavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de INAH a Finogénema. Rusia y Corea del Norte sellaron una alianza militar. Parece un asunto lejano entre dos países aislados internacionalmente. Cosas de parias sancionadas por todos lados y que no tienen otros amigos que ellos mismos. Más o menos esta es la lectura, como acabamos de ver en la sección de Manu, que se está haciendo desde algunos medios y algunas portavocías políticas de los países de la OTAN. Y puede tener una parte de verdad. Con la orden de la Corte Penal Internacional que pende sobre el presidente ruso Vladimir Putin, pocas visitas al extranjero puede hacer. Pero solo una parte, como dije, porque el significado y las implicaciones de esta nueva alianza militar habría que analizarlas como mínimo con cierta cautela. En las dos décadas que Putin se mantiene en el poder, en Rusia este es tan solo su segundo viaje a Corea del Norte, como acabamos de decir. Juan Antonio Sanz calificaba ayer en público las relaciones que mantuvieron Moscú y Pyongyang a lo largo de las últimas décadas como apáticas. En los últimos meses a esa relación se le está dando un vuelco en el marco del giro oriental improvisado que está haciendo Rusia. Pero la situación actual tiene una diferencia clave de la de hace décadas. Estamos hablando de una cooperación militar entre dos potencias nucleares. Esto significa que la confrontación entre Rusia y la OTAN se extiende hacia Pacífico, un dato no menor para Japón o Corea del Sur, los aliados más fieles de Estados Unidos en la región. Estamos observando cómo poco a poco se restaura el orden mundial que existía durante la Guerra Fría cuando la confrontación se daba a lo largo y ancho de todo el globo con un frágil balance de equilibrios entre dos bloques beligerantes. ¿Qué representa esta alianza en términos reales? ¿Se entregará acaso Corea del Norte armas para la guerra de Ucrania a cambio de que las entregaría? Bueno, ya se ha comentado aquí del envío de armas desde Corea del Norte para el ejército ruso. Esto se empezó a hablar hace tiempo ya. Principalmente se trataba de municiones. Corea del Norte debe tener en sus almacenes millones de proyectiles con el mismo estándar soviético que es el más usado en el frente ucraniano y es más barato comprarle a Pyongyang que gastar los que se fabrican en Rusia. ¿A cambio de qué llegará esa munición? Bueno, posiblemente a cambio de ayuda rusa al desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte. Al menos de eso alertan diferentes análisis. Esto, aunque no lo parezca a primera vista, podría leerse como la respuesta rusa dentro de esa espiral de escalada en las relaciones con la OTAN. Un movimiento de ficha. ¿Se acuerdan de que hace unas semanas estábamos analizando en este programa el potencial visto bueno de Estados Unidos y la Unión Europea para atacar territorios rusos con las armas occidentales desde Ucrania? Finalmente ese permiso le fue otorgado a Ucrania, con algunas limitaciones de momento, pero el caso es que en aquel entonces Putin dijo que la respuesta de Rusia podría ser el envío de armamento a enemigos de Occidente independientemente de su estatus. Y además no solo amenazó con entregar armas a estados enemigos de Occidente, sino también a diferentes organizaciones como por ejemplo Hezbollah o Hamas. En ese momento, de hecho, se empezó a pensar en los UTIs de Yemen. Pero bueno, ¿cómo llegas hasta ahí rápido? Difícil. Corea del Norte tiene una frontera marítima común con Rusia y es un candidato win-win para ese país. Enemigo occidental desde hace décadas. Dolor de cabeza en esa región al lado de Corea del Sur y Japón, al que le puedes ayudar con el tema espacial, nuclear, y a cambio tendrás un arsenal abierto. El periodista Mark Ames, fundador de la revista The Exile, que se editó en Moscú durante casi 20 años y que el Kremlin condenó finalmente al cierre en 2008, se refería así a esta amistad nuclear en potencia hace casi un año, cuando Kim Jong-un visitó Moscú. ¿Cuáles son las probabilidades de que la política de guerra de Biden en Ucrania lleve a que Rusia transfira tecnología de misiles balísticos intercontinentales a Corea del Norte, permitiéndoles atacar Nueva York y Washington? Estamos demasiado acostumbrados a pensar que el Kremlin no tiene cartas que jugar y que todo está lejos y nos cuesta una miseria, mientras que los malos no pueden hacer gran cosa. Esa alianza militar de alguna manera neutraliza la tesis de que Rusia no tiene fichas que jugar cuando Occidente avanza en la escalada. Finlandia ingresó en la OTAN y ahora Rusia tiene que movilizar recursos para defender una frontera que durante décadas consideraba tranquila, pero a su vez hace que países occidentales reordenen sus propios recursos en otro lado. Que las probabilidades de que Corea del Norte ataque a alguien con misiles son bastante nulas a día de hoy, eso está claro, pero se trata de obligar al adversario a movilizar recursos allá donde no lo tenía previsto. La lógica de confrontación al estilo de la Guerra Fría, crear nuevos focos de tensión para Estados Unidos y sus aliados. Además de tecnologías de misiles balísticos a cambio de municiones y de armas para el frente ucraniano, bueno, cuéntanos, ¿qué otro intercambio podría darse? Alimentos y energía rusa a cambio de recursos humanos norcoreanos. El tema de la energía para Corea del Norte es muy sensible porque las sanciones occidentales imponen al país un régimen de ahorro de electricidad permanente y en este sentido Rusia les podría ayudar a construir y modernizar su infraestructura energética y enviar combustible también. Y también está el tema del recurso humano, entre el problema demográfico, gente enviada a la guerra y gente que salió del país tras la invasión, Rusia registra una escasez de mano de obra bastante inquietante, así que podría tratarse también el tema de la movilización de los obreros norcoreanos para trabajos en Rusia. Detalle en el que se fijaron algunos medios de información para sugerir que también podría haber, como hemos comentado, soldados norcoreanos en Ucrania. Como respuesta a un eventual envío de soldados europeos al frente con el que había amenazado Macron. Otra cosa que establecieron en este acuerdo de cooperación es el no apoyo ruso a las sanciones contra Corea del Norte, como también mencionó Pau, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones contra Pyongyang y Moscú en su momento las apoyó y las cumplió. Ahora no puede retirarse formalmente de ese régimen de sanciones, pero recordemos que tiene el poder de veto al que recurre y recurrirá en caso de necesidad. Corea del Norte ha formado parte de la zona de influencia china tradicionalmente. A Rusia le importó bien poco este país hasta que necesitó municiones, mano de obra y aliados en su política del enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cómo se percibirá esta amistad desde Pekín? Cuéntanos. Bueno, efectivamente la economía de Corea del Norte está muy ligada a la China. China es un país dependiente del gigante asiático. En el siglo pasado sus relaciones no estuvieron exentas de turbulencias, pero después de la desintegración de la URSS, el recrudecimiento de las sanciones contra Pyongyang y la hambruna de los años 90, el acercamiento norcoreano a China resultó inevitable. La ruidosa política internacional de Kim Jong-un con sus ensayos nucleares y sus declaraciones beligerantes es hasta cierto punto funcional a la estrategia china de dominio suave. Vamos, que Corea del Norte para los intereses chinos son una suerte de hutíes de Yemen para los intereses de Irán, simplificando un poco la cuestión, claro. Recordemos que la primera visita de Putin después de asumir su quinto mandato presidencial fue precisamente a China, que probablemente dio el visto bueno a estas alianzas y después, para más Inri, rechazó participar en la cumbre de paz en Suiza convocada por Vladimir Silensky. Ahora, al complejo industrial militar ruso se le da un soporte a través de un proxy de China al que las sanciones internacionales le importan bien poco. Esto, a su vez, le da la oportunidad a China de evadir las sanciones contra Rusia que ha intentado cumplir durante estos dos años. Hoy Putin ya está en Vietnam firmando otro pacto de cooperación y está por ver qué resultados tendrá ese viaje. La pregunta es cómo todo esto va a alterar el equilibrio en esa parte de Asia, bastante delicado, y más entre las dos Coreas que formalmente siguen en guerra desde los años 50. Lo que demuestran todas estas reconfiguraciones es que el mundo está cambiando delante de nuestros ojos en directo. Nos dirigimos hacia una confrontación global entre dos bloques que probablemente durará años. Ucrania como proxy de la OTAN, Corea del Norte, ahora amiga de Rusia, como proxy de China. Y todavía están países como Yemen o como Cuba. Se impone la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo, las respuestas simétricas y una permanente escalada bélica. Estupendo panorama. Muy lejos quedan esos momentos en los que parecía posible una política de defensa autónoma de Europa más independiente de Estados Unidos, en la que Rusia estuviera integrada también. Ese proyecto europeo desde Lisboa hasta Vladivostok. Se volvió a imponer la política de bloques, por la que siempre apostó la OTAN. Por otro lado, una victoria más del bloque atlantista y de la industria armamentística global. Sin duda, una derrota más del pacifismo y una vuelta al enfrentamiento global con el centro de uno de los bloques más desplazado hacia Asia. En definitiva, nada bueno en el horizonte. Gracias, compañera. And at the NATO summit this July, here in Washington, I expect European allies and Canada to come forward with more financial and military support. And that leaders will agree that NATO takes the lead in coordinating the security assistance and training for Ukraine. All of this will reduce the burden on the United States. Y nunca más el pase, a través de China. En la Chi prawd you y thy parte te ayuda, Bueno, y ahora tienes que tener sobrev cesWorkas del centro. Gracias.